Y gracias por seguir con nosotros aquí en The Latinos y a esa hora de la noche nosotros vamos a revisar cuál fue la pregunta de el Facebook y es que nuestras redes sociales están reventadas como siempre y la pregunta decía, ¿volverías a vivir a tu país? Y bueno, cantidad de personas compartieron con nosotros su opinión, Ingrid Mairena, también Abel Juan, Claudia Giraldo, Ternurita Zavala, Pati Herrera, Lius Camagrina, también Miguel Ángel Cabrera, Isabel Valentín, bueno Gloria Delgado, Erika Escobar, muchos dicen sí después de que me retiré, otros dicen que posiblemente pero en un futuro y bueno otros dicen que la inseguridad es muy difícil y ya están acostumbrados a vivir en este país. Claro que sí, difícil entonces regresar a nuestros países de origen, pero para algunos la experiencia es dolorosa, para otros el sufrimiento vale la pena. Y es que el programa Smarter Every Day publicó un video en el que muestra cómo funciona una máquina para hacer tatuajes y es que con más de 12 millones de visitas el conductor entrevista a tatuadores quienes explican la manera en que las agujas ingresan al cuerpo y van creando el tatuaje, allí tienen las imágenes muy descriptivas. Bueno, realmente yo no me les miro, yo me quedo con mi piel súper blanquita y los que tienen, bueno, se les respeta, a mí me gusta más verlos. Claro que sí, allí están viendo ese grupo de agujas de la máquina que suben y bajan para perforar la piel e inyectar la tinta del cuerpo, pero con unas imágenes mejores y con una mejor música. Que hay una melodía porque en esta noche tenemos, como saben, la visita de un gran cantante peruano, su nombre es Pisco y nosotros nos despedimos por la noche de hoy, no sin antes desearles que vayan con Dios. Pero regresen. Aquí siempre los estamos esperando, chao, chao, cuídense mucho, buenas noches, adelante Pisco. Yo soy peruano, yo soy peruano, yo soy peruano. Tengo la misma camiseta con la que naciste tú, todas las sangres, en una sola, todo el océano pacífico hacia ti en una ola, dos mil novecientos antes de Cristo. Encarada habían pirámides que tú hasta hoy no has visto, de mi cordillera es el espacio sideral, construimos el imperio multicultural. Las líneas de Nazca y en Cusco una ciudad que hoy es patrimonio de toda la humanidad. Somos libres, emprendedores y en la cocina seres superiores, la papa, la huanca y en el ceviche, su fuane, chilcano de agua y manto, caliche. Soy un guainito, un tondero inmortal como mi padre, el zambocadero, juanecu y su combo pa' gozar la noche entera, como coca y beteta bailando marinera. Viva el suelo que nos vio nacer, la flor de la canela vuelve a florecer, mi gente va a enseñarte lo que es alegría. Vivimos en familia, no hay casa vacía, el país más biodiverso de la tierra. Super microempresario que se encierra del mercado central, empresa familiar, dieciséis horas al día hasta ser multinacional. Treinta millones, mismo equipo que tú, a partir de este momento se arregló el Perú. No te doy excusas, te doy soluciones para ser patria, hay que tener pantalones.